Hola, pues mi nombre es Martín Carrillo Ibáñez, soy originario del estado de Puebla, del municipio de San Martín Texmelucan y pues tengo 45 años y actualmente radico en la Ciudad de México debido a que en el 2015 vine a hacer estudios en la Escuela Nacional de Antropología e Historia cursé la licenciatura en Etnohistoria y actualmente estoy en el posgrado en Historia y Etnohistoria en la misma Escuela Nacional ¿Cuándo y cómo llegas a interesarte en estos investigadores y en Chimalhuacán? Ok, pues es una historia larga, fíjate que todo inicia como por el 2017 precisamente cuando andaba yo haciendo búsqueda de documentos para mi tesis de licenciatura fíjate que en licenciatura nada que ver con las fotografías, nada que ver con Historia del Siglo XX sino que ahí lo que yo estaba investigando era una secularización temprana de 1568 al poniente del estado de Puebla una doctrina de indios en un poblado que se llama San Salvador el Verde entonces como me costó trabajo encontrar documentos en los archivos empecé a acudir a los archivos digitales, empecé con la Biblioteca Nacional de España y así fui conociendo distintos acervos documentales y ya explorando los acervos documentales me encontré que todos estos tenían fondos fotográficos y entonces en la página que tengo que es Magistoria de Consultoría Antropológica empecé a compartir las fotografías para poder regresar después a los acervos entonces ponía la fotografía y ponía el vínculo de la página y entonces poco a poco fui compartiendo muchas fotografías y los vínculos y entonces de repente empezaron personas a darle me gusta a la página, al perfil que tengo también con el mismo nombre y entonces al principio empecé compartiendo las fotografías convencionales de principios del siglo XX que son de tarjeta postal o motivos de la revolución pero poco a poco empecé a encontrar acervos que eran más interesantes para mí en el sentido de que eran fotografías realizadas por etnógrafos, antropólogos, historiadores del arte, geógrafos y entonces me empecé a dar cuenta que estas fotografías ya no eran nada más dos fotografías, tres fotografías sino colecciones de veintitantas, noventa y tantas, hay colecciones inclusive de hasta 130 fotografías de un solo sitio y entonces ahí lo interesante fue que empezaron a aparecer fotografías de poblados poco fotografiados por estos retratistas de tarjeta postal entonces al principio yo pues como soy originario del estado de Puebla me interesé mucho por las fotografías de Cholula, de Huejotzingo, de la Sierra Norte y entonces empecé a compartir todas esas en la página pero ya como estaba radicando aquí en la Ciudad de México empecé a encontrar fotografías pues no sé, de la Sierra de Santa Catarina, del lago de Texcoco, de la Sierra de Santa Catarina ya dije esa verdad, de la Sierra de Guadalupe y entonces poco a poco yo fui aprendiendo un poco más sobre lo que es el Valle de México veía las fotografías, buscaba los lugares en el Google Maps y entonces pues agarraba la mochila y me lanzaba a los pueblos de por sí ya había conocido un poco de los pueblos originarios del Valle de México y de Puebla y Tlaxcala porque buscaba conventos pero ya a raíz de las fotografías empecé a buscarlos pero ya haciendo las comparaciones entonces en eso encontré una colección donde había fotografías de los yaquis en Tlaxcala en los años 30 ya entrando un poco más en el acervo vi que era del Museo Etnográfico de Estocolmo y empecé a revisar todas las fotografías que había en él y entonces empecé a encontrar muchas fotografías del lago de Texcoco y unas bien interesantes que habían sido tomadas desde una avioneta entonces me empecé a preguntar quién había producido esas fotografías y entonces ya me encuentro el nombre de Hula Apenes ahí y fue toda una aventura eso porque a la par seguía yo compartiendo colecciones no sé, de Robert Platt, de fotografías de la Magdalena Flickpack en el 28 de las de la Sierra de Santa Catarina del 37 de Horst Martin que están en la Fototeca Alemana y entonces fui configurando todo esto me encontré la colección de Bodil Christensen y después descubrí que Bodil Christensen tenía una relación muy estrecha con Hula Apenes y que este a su vez se relacionó con otros exploradores escandinavos que vinieron en dos expediciones suecas del 32 y 34-35 y entonces al empezar a juntar todas estas fotografías del acervo del Museo Etnográfico de Estocolmo y del Museo Nacional de las Culturas del Mundo de Países Bajos empiezo a encontrar pues ahora sí que la relación y empiezo a tener ya más sentido para mí empiezo ya a meter el nombre de Hula Apenes en los distintos acervos empiezo a buscar distintas páginas ya buscando en sueco, en neerlandés, en noruego que es una de las técnicas que desarrollé para la búsqueda de estos acervos buscar a través de Google Translator distintas cosas con distintos criterios en las lenguas de los países donde están estos acervos y entonces me encuentro la Biblioteca Nacional de Noruega y ahí hay un libro que Hula Apenes escribió pero que se publicó póstumamente ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México entonces me encuentro este libro digitalizado ahí y después me encuentro una tesis de un chavo noruego que se llama, déjame ver si me acuerdo bien del nombre Lash Lervig Longas entonces él hace una tesis sobre las cartas que Hula Apenes escribe a su madre desde México y de hecho la tesis se llama Hula Apenes, la relación de un migrante noruego con México y entonces en esta tesis cuando yo la empiezo a traducir empiezo a ver que él menciona un documental que se produjo en el 2012 por la televisora NRK y entonces digo oye, ese documental estará en línea y empiezo otra vez la búsqueda no te estoy hablando de que estas búsquedas son de horas no es así de, ah pues ya lo pongo acá y ya me apareció entonces empecé a meter los criterios en noruego y en uno de esos me aparece Hula Apenes, Americanisten y hasta, ya sabes como es esto de encontrar cosas hasta me brincó el corazón y dije no inventes, ahí está el documental entro y entonces lo veo completo estaba disponible o sea, estaba hablado en noruego y subtitulado en noruego lo comparto en la página lo llegan a conocer algunas personas de aquí de Chimalhuacán Producciones García, un chico de acá de Chimalhuacán lo logra copiar porque yo no pude es el chico que entrevistan ajá, no, él es el que trabaja en Casa de Cultura Víctor entonces el que los baja es otra persona totalmente es otra persona que se dedica a la fotografía aquí en Chimalhuacán y él tiene una página en YouTube que se llama Producciones García él lo logra copiar lo sube a YouTube y entonces se generan los subtítulos en español traduciendo los que están en noruego yo siempre agradezco en las charlas a Producciones García porque si no hubiera sido por él eso documental no lo tendríamos no lo tendríamos porque semanas después de que yo lo comparto el canal lo bloquea porque eso pasa en muchas páginas de Europa son para consumo local entonces cuando empiezan a detectar muchas IPs de otros países pues bloquean las cosas, lamentablemente pero entonces ya con todos estos datos que tengo de las tesis que está el documental veo el documental están las fotografías y en el documental nos empieza a hablar también de las cartas y nos dice que están en la Biblioteca Nacional de Noruega ahí en Oslo entonces yo ya regreso a la página de la Biblioteca Nacional y busco las cartas a ver si están digitalizadas yo sorpresa o sea no están todas las de Ula Apenes pero si están todas las que le escribió a su mamá y algunas que le escribe a su hermano y entonces ya con todo este material acá pues yo ya empiezo como que a entender un poquito más lo que estoy publicando en estas fotografías o sea he de aceptar que muchas de las primeras publicaciones que hice de las fotos tienen errores yo postulaba inicialmente que las fotografías de Chimalhuacán pertenecían a la segunda expedición sueca que fue del 34-35 cuando ya empiezo a leer todas estas cartas me doy cuenta que las fotografías son posteriores y ya precisamente en estas cartas se menciona lo que hemos dicho en las pláticas que las fotografías empiezan a ser tomadas a partir del 38 entonces fue esta la manera o sea fue así que fue un hallazgo una búsqueda una encontrar cosas y que todo coincidiera para que de repente supiéramos que existían estas fotos que existía todo este material asociado a ULABAPENES y que está disponible pues a través de internet ¿no? y entonces fue así que yo empecé a conocer muchas personas acá de Chimalhuacán a través de las publicaciones de la página ¿no? y entonces fue así como pues ya terminamos pues coincidiendo para poder dar estas charlas ¿eso fue todavía en licenciatura? ¿cuándo estabas en licenciatura? cuando empecé a encontrar los acervos fue en licenciatura todavía yo terminé la licenciatura en el 2019 entonces estoy hablando de que esto de compartir acervos en Facebook empieza en el 2017 y poco a poco va evolucionando el proyecto ¿no? porque me gustó compartir los acervos me gustó compartir fotografías que no eran conocidas y más darme cuenta que estaban llegando a los poblados porque a raíz de darme cuenta que Facebook tenía ese potencial empecé yo a compartir las colecciones directamente en los poblados y buscaba yo páginas en específico y les decía tengo estas fotografías quiero que las personas del pueblo las conozcan las puedes compartir y entonces ellos amablemente decían sí, sí, sí están muy interesantes y entonces hay colecciones que llegaron a Tepoztlán de hecho tuve una charla en la página con el el encargado de la fototeca de Tepoztlán en el tiempo Mario Martínez Sánchez y él me decía precisamente eso que a raíz del trabajo que se empezó a hacer en Megistoria de compartir estas fotos pues ellos pudieron tener acceso a mucho material que no era conocido en los poblados entonces es una de las ventajas de que estos acervos no extranjeros compartan este material y muchas de las fotografías sean de mediana resolución o en muchos casos de alta resolución que material que hubiera sido prácticamente imposible para los pobladores conocer porque están en Suecia en Estados Unidos en Países Bajos en Holanda en Francia en Argentina también hay fotografías de México pues pueden llegar todas esas fotografías a los pobladores entonces cuando yo me di cuenta de ese potencial decidí crear el proyecto de búsqueda y divulgación de fotografías de colecciones digitales y ya fue cuando desarrollé el taller de búsqueda de fotografías y ya empezó todo esto de querer un paso más porque al principio nada más compartía las colecciones y entonces dije bueno ya conocen las colecciones pero todavía hay muchas personas que toman las fotografías descontextualizan el trabajo que yo hice porque quitan quien fue el fotógrafo quitan la temporalidad y entonces dije bueno ahora hay que luchar contra los que toman las fotografías pero no mencionan quién las hizo ni en qué año ni en qué contexto entonces fue cuando dije ahora voy a empezar a entrevistar personas de los poblados que me aporten una lectura de las fotografías que yo no soy capaz de dar porque yo te puedo hablar un poquito de lo que investigo del fotógrafo de la colección de la temporalidad y de los motivos si puedo yo acceder a esa información pero no hay como que un poblador oriundo nos diga ah está en tal lugar y se está haciendo esto y yo recuerdo que mi abuelo me contaba tal cosa y esto y entonces pues empezó como un detonador de la memoria con personas en específico que eran no sé por ejemplo en el caso de Tepoztlán un psicólogo también amante de la historia que sabe mucho de la historia de Tepoztlán ha escrito libros es escritor y que sabe también de fotografía entonces él me aporta una lectura muy interesante muy valiosa así también cuando hice una en Iztapalapa con el maestro Nain él también es historiador del arte es especialista en Iztapalapa me dan una lectura desde la profesión pero dije también falta otra cosa que llevemos las fotografías con alguien que no es historiador que no se dedica a esto de una manera profesional ni tan a fondo y que nos dé otro tipo de lectura entonces ya fue cuando se me ocurrió buscar a personas de Chimalhuacán que nos pudieran dar cobijo para poder hablar ya de estas fotografías y que nos dijeran cosas bien interesantes que nosotros no vemos en estas colecciones pero que aparte detonar la memoria no solamente de a quien estamos entrevistando sino de las personas que están asistiendo que es lo que ha pasado en las charlas tuvimos la oportunidad de ver una que empiezan a ir las personas no sé de 70 años una vez nos tocó una señora que me parece que tenía 95 o casi 100 años y entonces ellos dan otra lectura y se empiezan a acordar de lo que ellos vivieron que es lo que está detrás de la imagen detrás de la imagen ok ok